Ardilla Miedosa por Melanie Watt Ardilla Miedosa nunca abandona su árbol de bellotas. Prefiere quedarse en su cómodo y seguro árbol en vez de aventurarse hacia lo desconocido. Lo desconocido puede ser un lugar aterrador para una ardilla. Ardilla Miedosa le teme algunas cosas. Tarántulas, hiedra venenosa, marcianos verdes, abejas asesinas, microbios, tiburones. Así que se siente absolutamente feliz de quedarse donde está. Ventajas de no abandonar su árbol jamás Vista panorámica Un montón de bellotas Un lugar seguro Nada de tarántulas, hiedras venenosas, marcianos, abejas asesinas, microbios, ni tiburones. Desventajas de no abandonar su árbol jamás La misma vista siempre Las bellotas de siempre El mismo lugar de siempre Mmm... En el árbol de bellotas de ardilla miedosa Todos los días son iguales Todo es predecible Todo está bajo control Lunes Ardilla está arriba Martes Ardilla está arriba Miércoles Ahí está la ardilla Jueves La ardilla está por detrás Viernes La ardilla vuelve a estar arriba Sábado La ardilla está un poco más debajo Domingo La ardilla vuelve a estar arriba Rutina diaria de ardilla miedosa Seis cuarenta y cinco Levantarse Siete am Comer una bellota Siete cuarto Echar un vistazo Doce Comer una bellota Doce treinta Echar un vistazo Cinco pm Comer una bellota Cinco treinta y uno Echar otro vistazo Ocho pm Dormir Pero Digamos que algo inesperado Llegará a suceder Puedes estar tranquilo Porque esta ardilla Está preparada Algunas de las cosas Que contiene su equipo de emergencia Son Paracaídas Insecticida Tapabocas y guantes de hule Casco Jabón antibacterial Loción de calamina Red Curitas Lata de sardinas ¿Qué hacer en caso de emergencia Según ardilla miedosa? Paso uno Aterrorizarse Paso dos Correr Paso tres Ir por el equipo Paso cuatro Ponerse el equipo Paso cinco Consultar el plan de salida Paso seis Abandonar el árbol Abandonar el árbol Si no hay absolutamente Definitivamente Verdaderamente Otra opción Dramatización Plan de salida Ultra secreto Plan uno Recordatorio Asegurarse de que no haya marcianos verdes Ni abejas asesinas en el cielo Plan dos Recordatorio No aterrizar en el río Si no hay otra salida Usar sardinas para distraer a los tiburones Plan tres Recordatorio Asegurarse de que no haya hiedra venenosa Ni tarántulas rondando por el suelo Plan cuatro Recordatorio Los microbios están por todas partes Recuerda que si todo esto falla Un buen recurso es hacerse la muerta Y Ardilla Miedosa está al centro Con su equipo de emergencia Ardilla Miedosa vigila Día tras día vigila Hasta que un día Jueves a las nueve treinta y siete de la mañana ¿Abejas? Aparece una abeja asesina Ardilla Miedosa salta de pánico Y deja caer del árbol su equipo de emergencia ¡Oh, no! Esto no era parte del plan Ardilla Miedosa salta para atrapar su equipo de emergencia Rápidamente cambia de opinión El paracaídas está en el equipo Pero algo increíble sucede ¡Empieza a volar! Ardilla Miedosa no es una ardilla común y corriente No, es una ardilla voladora Se siente tan feliz Tan audaz Ardilla Miedosa se olvida de la abeja asesina No se diga de las tarántulas De la hiedra venenosa De los marcianos verdes De los microbios y de los tiburones Tan libre Tan llena de vida Hasta que aterriza en un arbusto Marcador 5.7 Y se hace la muerta Treinta minutos después Una hora después Dos horas después Ardilla Miedosa finalmente cae en la cuenta De que no le pasó nada horrible en lo desconocido Así que regresa al árbol de bellotas Todo ese entusiasmo Inspira a Ardilla Miedosa A hacer cambios drásticos en su vida Nueva y mejorada rutina diaria de Ardilla Miedosa 6.45 Levantarse 7.00 En punto AM Comer una bellota 7.04 Echar un vistazo 9.37 Saltar a lo desconocido 9.45 Hacerse la muerta 11.45 Regresar a casa 12.00 O mediodía Comer una bellota 12.30 Echar un vistazo 5.00 Comer una bellota 5.31 Echar un vistazo 8.00 8.00 8.00 Dormir Posdata En cuanto al equipo de emergencia Ardilla Miedosa no tiene ninguna prisa por recogerlo todavía Hiedra Venenosa Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!